Ayer fue el Día de la Mujer. Fue un día que se conmemoró entre celebraciones y protestas. Creo que es un día en donde no se deba dar paso a la repartición de felicitaciones, repartición de flores, repartición de chocolates. Es un día que surgió desde las mujeres trabajadoras, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de las mujeres en general que están luchando por sus derechos. Es un día que ayer también registró un nuevo asesinato de mujeres, el número 47 de lo que va del año en el Ecuador y fue en Otavalo. Es un día de reflexión y de protestas más que justificadas. El gobierno del encuentro, el que dijo que no va a perseguir a nadie, que no va a replicar las taras del correísmo y del morenismo, respondió con medidas represivas en Quito, en Guayaquil y Cuenca. Las mujeres aparecieron como peligrosas, peligrosísimas, porque marchan, porque protestan, porque pintan las fachadas de los edificios. En campaña, el actual presidente se llenaba la boca hablando que defendería los derechos de las mujeres, que enfrentaría la creciente ola de femicidios. Decía que las mujeres son dignas de recibir préstamos para emprender negocios porque son buenas pagadoras de crédito. Ayer, todavía en la mañana, decía que este gobierno tiene un compromiso con la mujer. En la tarde y en la noche, represión, gases lacrimógenos, tolete a las mujeres que se movilizaban pacíficamente para celebrar este día de lucha, no un día de festividades, este 8 de marzo. En campaña, rueda de prensa, el presidente actual, Lazo, se refirió a la salud sexual y reproductiva, al aborto. Todo el Ecuador dijo, conoce los valores y principios con los que he vivido, no los he cambiado ni los voy a cambiar, pero dijo que podemos conversar, podemos darle la importancia que merecen estos temas, como el aborto. Y dijo que no iba a imponer mis visiones ni mis ideas a la sociedad ecuatoriana. No pretendo imponerlas, dijo el presidente Lazo. Ahora, anticipa el veto a una ley de abortos por violación bastante floja, que mantiene elementos torturantes para las víctimas de una violación como es el plazo. Y hay gente que se rasga las vestiduras porque se pintan las fachadas, se preocupan por las fachadas de las ciudades y no hacen nada para enfrentar las violencias estructurales, las violencias vandálicas del patriarcado. Incluso, un tema que amaritaría otra reflexión, intentan bloquear las amnistías, el derecho que tienen los defensores de la naturaleza, los defensores de los territorios y los líderes sociales a ser amnistiados. Con todo esto, tenemos no un gobierno del encuentro, sino un gobierno del desencuentro con los sectores populares. Después se preguntarán algunas por qué vienen las protestas. Las protestas en este tipo de gobiernos son el camino, el único camino para conseguir que se respeten los derechos. Protestas pacíficas con las cuales habrá que enfrentar a gobiernos vandálicos como el actual. Muchas gracias.